Para las victorias que consiguió en el torneo, San Lorenzo había jugado aceptables partidos, buenos encuentros, algunos muy buenos, y jugó este también frente a River. Una gran primera etapa del equipo de Pablo Bede, yendo a buscar el encuentro con una dinámica que ya es su sello, con presión, con jugadas de ataque, con un ritmo sostenido, aprovechando, claro, la endeblez defensiva de River, llamativa, porque a River le faltan juegos de hace tiempo, le falta claridad, le faltan individualidades que se destaquen, que rompan el molde, pero esto también sorprendió hoy, no tenía el nivel defensivo que tuvo River aquí en el nuevo gasómetro, una defensa adelantada que rápidamente permitió ver que Ceruti iba a tener una jornada tranquila, que Blandi iba a tener situaciones de gol, ya había errado una Blandi, ya había errado una Blanco, clarísima, y tuvo otra Blandi, con una sesión de más, en una jugada bien pensada, como siempre, por Ortigo. Al segundo tiempo encontró una segunda ventaja, rápida, por pase de Bellucci, continuidad de Blanco, Cinto Carla, y gol, como siempre, en este San Lorenzo de Nicolás Blandi. ¿Qué hizo San Lorenzo después? Lo que está haciendo últimamente, retrasarse unos metros, negarle espacios al rival, exponerlo a este River significa reducirlo a aquel River que ya hemos visto en algunos partidos de la Copa Libertadores, y sobre todo en su flojísimo torneo. Sin juego, Lucho González, que entró por un lesionado de Alessandro, no pesó nunca, ni intervino. Algún desborde del pibe Andrada cuando entró, y mucha búsqueda frontal, mucho pelotazo sin destino, más allá de hoy, jugar River por primera vez casi con dos centros delanteros. Ganó San Lorenzo, más allá del descuento de Alario en los últimos minutos, ganó San Lorenzo merecidamente. Debió haber ganado por más ya en el primer tiempo. ¿Qué hace San Lorenzo en este momento? Va por más. Está en la línea de Godoy Cruz, sabe que no puede tropezar, sabe que no depende de sí mismo, pero por lo pronto lo suyo lo hace muy bien.